Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo esperando Y tú, tú contestando ¿El qué? Quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, ay, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú siempre contestando Quizás, quizás Maestro ciclón Franco Ocmede Estás perdiendo el tiempo Pensando, ay, pensando Que no pienses más Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, pídemelo Quizás, quizás, quizás Y otra vez me dices Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás